De la vela, la luz, solo anhela decir que tu cumpla también muchos años perdí. De la vela, la luz, solo anhela decir que tu cumpla también muchos años perdí. ¡Hue, hue, 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 hue Dejame archivarte papá, dejame archivarte que tú eres el único soldado todavía de pie. Todos los demás son soldados cariños. ¿Qué te pasa? Que archivalo. Y comienza a repartir que queremos meterle en unos segundos. Ponte con Daniel. Ponte, pues, ponte. Ponte ahí. Apúrense, apúrense, que este video va para el YouTube y lo voy a monetizar. Espera, con la ministra, con la ministra, espera. Oh, sí, con la ministra de Educación. Oh, sí. Mi madre. Llora, llora, llora. Llora, llora. Llora, llora, llora. No, llora. Llora, mi madre. Llora, llora. Ponte ahí con tu familia. Los tres, pa' que pongan. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ahora con mi mamá. Siguiente, siguiente. Oye, pero pónganse en este lado. Tres, dos, uno. Que está tan bonito. Pónganlo con el fondo, con el fondo que les prepararon. Tres, dos, uno. Tres, dos. Y también para acá. Tres, dos, uno. Gracias. Con yo, con yo. Con yo, con yo. Ay, ¿y yo qué? Espérate, tú. Espérate, tu turno. Tres, dos, uno. Puedes tocarlo en el medio si quieres. Tres, dos, uno. Excelente. Colóquense, colóquense. Colóquense, colóquense. Oh. Delicante. Déjame tomárselo. Allí, porque está grabando y entonces. Con el mensajero y el conserje. Uno, dos, tres. Uno, dos. Espérate. Tres. ¿Ah, está con la invitada? Ay, sí, con tu amiga. Sí, por favor. Ay, qué la vida. Es que no te hiciste. Espérate, espérate. Vamos a tomarlo con él. El reto como está, como la... Así. Sí, acá. Ya tienes con la tonta. No va a estar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos.